Buenas, mañana a esta hora no se olviden de este accesorio con 50.000 copias en este evento, quizás sea solo para reclamar, así que no te lo pierdas. Estas orejeras se postergaron para mañana a esta hora, ya que hubo un problema con la publicación delimitado, también dijo que tendrá 4.000 copias. Este cabello ya está disponible en este juego, solo gana una ronda para conseguirlo. Para este otro cabello necesitas 999.999 puntos en este juego. Este Fedora se consigue con una pequeña probabilidad en este juego. Nuevo cabello filtrado, posiblemente cueste puntos en esta experiencia. Aquí 4 accesorios gratis con sus respectivas copias que estarán llegando pronto a este juego, desconozco la cantidad de puntos que vaya a pedir. Este evento vuelve nuevamente este año, aunque de momento solo tenemos esta imagen filtrada, más adelante se darán más detalles de esto. Nuevo código para este juego, te da 45.000 puntos, expirará en unas horas. Y para terminar, aquí más limitados en reventas. Bueno, eso es todo por ahora. Buenas noches chicos. Buenas noches. Buenas noches.